...de luchar contra la fuerza del agua y del viento, trabajando a contrarreloj, con una precisión extrema, porque cualquier mínimo error puede ser una tragedia. Lo que pasa es que esto es un problema, porque encima está lloviendo y con esa palita no vamos a hacer nada. Si no mejora el tiempo, minga, vamos a correr.